Bueno, voy a explicar los vinos de Bodegas Tradición. Tenemos cuatro vinos, todos certificados con vejez calificada, de más de 30 años, palo cortado, coloroso y amontillado, secos, y de más de 20 años, calificado como Bors, que es el Pedro Ximénez, que es un vino dulce. Empezamos por el palo cortado, que es un vino fino, viejo, de una vejez promedio de 34 años. Digamos que es un vino fino, oxidado. En Bodegas Tradición es todo un proceso totalmente manual, artesanal. Como veis, las etiquetas vienen numeradas manualmente, y calificado y certificado por el Consejo Regulador como Bors, para certificar esa vejez. El palo cortado es un vino sutil, elegante, amable, que va fantásticamente como aperitivo. Podemos llamarlo de ese ahumado, de esa cecina ahumada que tenéis en la carta de Uwaibu, que es una delicia yo creo que combina perfectamente. También con salazones, con un fruto seco como la almendra. El siguiente vino es el Oloroso. El Oloroso Tradición tiene una vejez promedio de 44 años por el sistema de soleras y criaderas, también certificado como Bors, Beryl, Roer, Serry. Y ya es un vino que ha tenido siempre una crianza oxidativa, en contacto con el oxígeno. Un vino, como veis ya, como todos, de colores naturales, de un color más caoba, más subido, que ya es un vino que te pide sensaciones grasas en la boca. Te pide desde una caña de lomo, un jamón ibérico, una terrina de foie. Va fantástico con este vino, porque es un vino con mucho volumen, nos envuelve muy bien en la boca, nos limpia muy bien las sensaciones grasas y es muy resistente incluso para platos como estorfados, como guisos, platos de caza, un rago de ciervo. Incluso esta lamprea que tenéis en carta, para algún atrevido, podría ir muy bien con una copa de oloroso. En tercer lugar, el amontillado, que es el vino más seco, seguramente es un vino, seguramente no, sin duda es el vino más seco. Tiene una crianza biológica con velo de flor de unos 12 años, 10-12 años aproximadamente, y el resto de la sufridenza es oxidativa. También calificado como Bors. Estamos hablando de unas 4.000 botellas de producción de cada tipo de vino. Bueno, el amontillado ya es un vino por esa personalidad que tiene, esa sensación funcante, salina, bastante prácticamente para platos más atrevidos, más platos que lleven vinagre, por ejemplo, en su elaboración, cualquier escabeza de perdiz o de pescado que hagamos, si hacemos una caballa escabechada. Puede ir muy bien con una chalazón fuerte, como una anchoa, y encurtidos, tipo pepinillos, cebollitas, un almagro, una berenjena de almagro, puede ir también mercantil. Y, por último, decir que hasta estos tres que hemos tratado son uva palomino, vino, vinificado como un vino normal y luego vinos fortificados, o sea, los hemos añadido alcohol vínico hasta ese alcohol para que esa levadura se desarrolle. Y, por último, pues el Pedro Ximénez Tradición, Gran Bacus de Oro, ya lo digo de la semana pasada, recientemente, uno de los seis Gran Bacus de Oro entre más de 1.500 muestras presentadas, y calificado en esta ocasión como voz para certificar su vejez de más de 20 años. Uva Pedro Ximénez, pacificada, dulcificada, en una exposición en esplanadas al sol, en asoleadas, y veis ya la intensidad que tiene este vino, que es prácticamente como si fuera un zumo, un arrope, un aceite, veis que denso es, puro zumo de uva pasa. Tiene toda la sensación olfativa de las frutas secas, de los frutos secos, el higo, la pasta, la ciruela, y es un vino impresionantemente, bueno, ya de por sí esto es un postre, pero combinarlo con un postre de la casa también es fantástica, ¿no? Cualquier, bueno, desde una panacota, un arroz con leche iría muy bien, incluso los puñuelos de chocolate, ¿no? No olvidemos que estos vinos, como he dicho al principio, son vinos que aguantan estupendamente el aire, la oxidación, la conservación, son vinos que se pueden degustar en pequeñas cantidades, y podemos disfrutarlo también con platos, al margen de los vinos que estemos disfrutando en nuestra comida o nuestra cena, ¿no? Podemos tomar una copita y combinarla con un plato atrevido, como he dicho antes, con una lamprea, con un escabeche, incluso con platos de quesos, ¿no? ¿Cuál maridad iríamos con un queso? Depende de los quesos, con una tabla de quesos yo me iría al oloroso o al amontillado, pues más quesos curados, más viejos me voy al oloroso, quesos de cabra más punzantes, más ácidos iría a un amontillado, y luego ya, pues los quesos azules, los quesos más picantes, podrían jugar con un amontillado, incluso con un pedro ximénez. Un pedro más fuerte era un oloroso. A ver, si no hay quesos que tenga un poco de todo, yo jugaría entre el oloroso y el amontillado. Gracias. 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 Gracias.